Bueno, muy buenas tardes. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy en día y queremos presentarle la experiencia que hemos desarrollado en el proyecto Nivelando Conocimiento y Competencias en Temáticas de Trabajo Social y Salud Mental que desarrollamos en el contexto de un fondo de innovación docente. Hoy día me acompaña el señor Eugenio Neira, trabajador social y académico de INACAP de la sede de Concepción Talcahuano desde hace ocho años. Yo tengo muy buenos días, tengo el placer de presentar a mi colega y compañera Anabel Enrique Aravena quien lleva seis años trabajando en docencia en INACAP con quien tengo el gusto de compartir esta experiencia con ustedes. Importante, bueno, esta imagen y queremos contextualizar con esta imagen. Cuando uno mira esta imagen, efectivamente se da cuenta que la mirada de la salud mental hace un par de años atrás era muy distinta a lo que hoy día. Bueno, vemos a estas personas que, cierto, están en un centro más bien recluida, un hospital. Muchas veces el estudio de las personas con patologías propias de la salud mental se circuncribía, cierto, a entenderlo de que no tenían cura y sobre todo el tema de la inclusión social o la falta de inclusión social. Nosotros lo contextualizamos esto en una asignatura que se llama Trabajo Social y Salud Mental, en el cual tiene que ver con los niveles de prevalencia, entendido como el indicador, cierto, que permite ver hoy día cómo está el desarrollo de la salud mental. Importante considerar los niveles del 100%, trastorno ansioso, un 16% de la población chilena, que este fue el primer estudio además, eso quiero señalar, 2012, presentan un trastorno ansioso, trastorno afectivo, vinculándolo a los tipos de depresión, un 15%, y trastorno por uso de alcohol y otra droga, un 14%. Cuando revisamos estas cifras nos damos cuenta que la realidad de nuestro país en definitiva requiere de profesionales que estén capacitados, cierto, y no solamente desde el área de la psiquiatría o de la psicología, también desde el área propia de nuestro rol profesional como trabajadores sociales. Y además destacar que muchas de estas personas, de acuerdo a la última CASE en 2015, cerca del 40% de la población que padece patologías de salud mental viven en condición de pobreza por ingreso o pobreza multidimensional. Cuando partimos con esta experiencia, y esto se circuncribe en la estrategia didáctica Aprendizaje Más Servicio, revisamos de que el Aprendizaje Más Servicio se puede implementar dentro de dos líneas, dentro de la línea curricular o co-curricular. Nosotros, en esta experiencia, se inserta en la línea curricular, es decir, bien establecida, cierto, en el descriptor de la asignatura. Analizamos, y ahí la situación problema, analizamos, cierto, las características que establece el descriptor y por un cambio de malla, hay un traspaso a la T59E3, a la T59E4, que incorpora, mejora, incorpora la aplicación de esta asignatura, nos dimos cuenta que existía un problema. Y este problema no consideraba, cierto, la asignatura de salud mental, en la malla que se estaba quedando atrás. Claro. Y esa malla está todavía, está vigente actualmente, y los alumnos del noveno semestre, es decir, nuestros alumnos de quinto año, no tuvieron la oportunidad de tener la asignatura de salud mental, que como ya decíamos, una asignatura y un tema relevante en trabajo social. Sin embargo, y con la integración de la nueva malla, la T59E4, los alumnos del tercer semestre, que son los alumnos de segundo año, sí cuentan con la asignatura de trabajo social. Entonces, este cruce nos dio la oportunidad, y es de donde surgió el proyecto, de poder integrar ambos cursos, integrar a los alumnos de segundo año y integrar a los alumnos de quinto año en un proyecto único para desarrollar conocimientos y habilidades en salud mental. El objetivo de nuestro proyecto, evidentemente, estaba centrado en la contribución de conocimiento, pero al incorporar el aprendizaje más servicio, también pretendemos desarrollar habilidades y valores, que es lo que aporta la estrategia didáctica de aprendizaje más servicio. La primera presentación que tuvieron nuestros colegas, señalaban que había un porcentaje no menor de docentes que no aplicaban esta estrategia. Y, en definitiva, hacíamos el análisis con la profesora que tiene que ver con que esta estrategia, efectivamente, es bastante compleja y se desconoce. ¿Por cuánto, hacia dónde apuntábamos con la aplicación de esta estrategia? Facilitar, por una parte, el conocimiento, pero también el desarrollo de habilidades y valores. Y también, diríamos, el favorecer la responsabilidad social con la comunidad a lo que aporta la formación de un profesional integral, en este caso, lo que queremos formar como universidad. Sí, el desarrollo de aprendizaje más servicio trae múltiples beneficios. ¿Y cuáles queremos destacar? Primero, la responsabilidad universitaria. Ya lo hemos visto, es parte de nuestra misión ser responsables con el medio, vincularnos con él. Nosotros generamos conocimiento para las personas, para la comunidad. Por lo tanto, el conocimiento no se puede quedar en las aulas. Creemos, además, que el aprendizaje más servicio releva la importancia de una práctica, pero una práctica que se hace en base a los aprendizajes esperados. Y, además, mejora la calidad académica, porque también desafía a los docentes, a los académicos, a incorporar esta nueva estrategia. Esto se relaciona también con vinculación con el medio. O sea, además, también aportamos, ¿cierto?, a los ejes que persigue nuestra universidad. Según Tapia 2014, esta autora señala tres etapas, ¿cierto?, para la aplicación de esta metodología. Hay otro elemento importante que queremos destacar. No todos los profesores conocen la metodología, por cuanto efectivamente contribuimos a que el profesor de la asignatura, que no éramos ninguno nosotros dos, ¿cierto?, en cierto modo asumimos un rol de asesoría para que la estrategia efectivamente fuera bien desarrollada. Esta autora, vuelvo, plantea tres etapas. Diagnóstico, ¿cierto?, ejecución, evaluación y sistematización. La idea de ahora de nosotros es presentar un poco cuál fue el desarrollo de esta experiencia. Sí. Bueno, como ya hemos dicho, ¿por qué nace esta experiencia? ¿Por qué creemos que o por qué propusimos implementarla? Primero, porque teníamos, cierto, un requerimiento que era de la asignatura de salud mental, como ya hemos dicho, asignatura que están cursando los segundos años, que pedía en el descriptor de la asignatura aplicar la estrategia aprendizaje más servicio. Pero, por otro lado, teníamos la demanda, la necesidad de nuestros alumnos de quinto año que nos reclamaban o nos exigían tener mayores conocimientos en salud mental, que, como ya también hemos reiterado, no era una asignatura con la que ellos contaban. Y eso es lo que da un poco cuerpo a este proyecto. ¿Y qué es lo que nos propusimos? Nos propusimos realizar informes especializados en salud mental que aportaran, cierto, o que entregaran un servicio a una fundación, a un grupo de personas que vienen en un contexto de pobreza y vulnerabilidad social. Cuando uno aplica la metodología de aprendizaje más servicio, tiene que establecer primero qué tipo de servicio va a entregar, por cuánto, tiempo, tuvimos que identificar una comunidad, en este caso trabajamos con la Fundación Hogar de Cristo, identificamos una necesidad específica, propusimos, cierto, si efectivamente ese servicio contribuía al mejoramiento, en este caso de las prestaciones que entrega esta fundación, y por otra parte también, y lo transformamos en socios colaboradores, y por otra parte también comprometimos a los estudiantes en este trabajo, cierto, de desarrollar durante el semestre. Porque además se asocia también a evaluación de aprendizaje, no solamente desde el punto de vista experiencial, que en definitiva una de las críticas que se le hace al aprendizaje más servicio, es que solamente se queda en la vivencia, la experiencia. Sin lugar a dudas, yo diría que es el elemento más relevante que tiene esta metodología. Entonces, definimos la comunidad objetivo, que en este caso fue la Fundación, y definimos también en qué íbamos a contribuir. La profesora bien lo decía, en elaborar informes sociales especializados en salud mental, cierto, y la aplicación de instrumentos de tamizaje en términos de la población objetivo que íbamos a evaluar. Sí, destacar que el servicio es solidario, porque tiene este apellido de solidario, porque la solidaridad habla de reconocer al otro como un igual. No que nuestros alumnos sintieran que iban a hacer beneficencia, entregar un servicio a personas que estaban, cierto, en una condición desigual, sino que ellos reconocieran el valor de estas personas. Trabajamos con el programa PADAM del Hogar de Cristo, que es un programa de atención al adulto mayor en su domicilio. Trabajamos con el programa Hospedería, que atiende a personas en situación de calle. Y también trabajamos con los adultos mayores que se encuentran en la Residencia de Adultos Mayores Villa Yacaman de Concepción. En términos de las actividades que planificamos en la ejecución, queremos compartir las más relevantes. Primero, hicimos un lanzamiento del proyecto. La idea era que los estudiantes pudieran entender que no era solo una salida a terreno, sino también que entendieran que era un trabajo que iba a ser evaluado, que había una responsabilidad, cierto, con una institución externa a nosotros. E hicimos un lanzamiento, donde además invitamos a nuestro socio comunitario. Y esto conllevó también difusión, porque creemos que es importante, cierto, socializar las acciones que vamos desarrollando y establecer este acuerdo con la fundación con la que trabajamos. Sí. Y en eso, agradecer, bueno, por supuesto, el apoyo del CEDU, pero también de toda la red interna de INACAP, de nuestros directivos, de nuestro vicerector de las sedes, de nuestro director académico, y también y muy especialmente de nuestra directora de área, la señora María Antonieta Quijá, que ha sido también un pilar fundamental para el desarrollo de esta estrategia. Después que hicimos el lanzamiento, el profesor, dado a que por descriptor tenía que entregar los contenidos, evidentemente había una coherencia entre los contenidos, cierto, y el aprendizaje más servicio entrega los contenidos en relación a la evaluación, cierto, de patología vinculada a la salud mental, esto durante, yo diría, alrededor de un mes. Y esa responsabilidad fue del profesor de aula. Claro. Y se capacitó, cierto, paralelamente a los alumnos de segundo año y también a los alumnos de quinto año. Entonces, se iba entregando un contenido de forma paralela. El rol de nosotros fue la vinculación con la institución, preparar todo el terreno, cierto, para que los estudiantes pudieran aplicar el aprendizaje más servicio. Sí. Una vez, cierto, que los alumnos tenían el contenido necesario para trabajar y que estaban capacitados los instrumentos, los alumnos de segundo año fueron y aplicaron cinco instrumentos de tamizaje. ¿Qué medían estos instrumentos? Medían ansiedad, depresión, consumo problemático de alcohol y drogas. Y como ya les contaba, trabajamos con adultos mayores en su domicilio, en residencia y personas en situación de calle. Como vemos en la foto, y dependiendo el caso y la complejidad de algunos usuarios, las entrevistas se hicieron a veces de forma un alumno y a veces también, cierto, los alumnos trabajaron en dublas. Destacar que efectivamente los estudiantes tuvieron la oportunidad de aplicar los conocimientos, pero además pudieron desarrollar otras competencias, por ejemplo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas. ¿Qué pasaba cuando se encontraba en una situación compleja en una entrevista, si una persona no las quería atender? Incluso situaciones no esperadas de los estudiantes que fueron incluso muy graves. Pero en definitiva permitió al estudiante desarrollar otro tipo de competencia. Y sobre todo yo creo que destacar en los alumnos de segundo año el tema multidisciplinacional, porque para ellos fue una experiencia importante que los ayudó también a rescatar, cierto, la formación o lo que significa el quehacer profesional efectivamente en terreno. Yo diría un resultado no esperado fue lo que se dio a partir de este encuentro intergeneracional. Si bien es cierto, los estudiantes se ubican dentro de una carrera, tuvieron la oportunidad de compartir un caso entre alumnos de último año que estaban haciendo su práctica profesional y los de segundo que partieron aplicando este instrumento. Se dio, diríamos, una sinergia muy especial en el aula de clases cuando se hizo este traspaso. Si bien es cierto, se ubicaban, pero si ustedes pueden darse cuenta, se transmite el tema de ese conocimiento. Nosotros quedamos muy contentos en el resultado que nunca esperábamos que íbamos a lograr, cierto, en esta sinergia dentro del aula de clases, con los alumnos de último año y con los de segundo. Incluso al analizar un caso, cierto, donde el alumno de quinto año evidentemente tiene mucho más competencias teóricas, cierto, y técnicas, frente a este otro alumno que le traspasa su caso. Claro. Entonces, como decíamos, los alumnos de segundo año aplicaron los instrumentos, hicimos este encuentro donde se traspasaron la información, contaron, los alumnos de segundo año le contaron a los de quinto cómo había sido su experiencia, con qué se encontraron, cuáles habían sido sus miedos, los temores, las dificultades, y se dio este enriquecimiento y este compartir experiencia. Luego de que los alumnos, cierto, de quinto año ya tenían claro el caso, tenían las encuestas que habían aplicado en los segundos años, les tocó a ellos salir a terreno y realizar visitas domiciliarias, de forma de tener una visión social también del contexto de las personas a las cuales se habían aplicado los instrumentos. Además de complementar, cierto, el primer levantamiento de información que ya habían hecho sus compañeros en el segundo año. Y bueno, aquí ya tenemos el producto, el servicio comprometido al Hogar de Cristo, que fue el informe especializado en salud mental, que es tremendamente relevante porque muchos de los usuarios, cierto, y como ya decíamos, estos usuarios del Hogar de Cristo que vienen en situación de pobreza y exclusión social, no han tenido nunca la posibilidad de tener un diagnóstico especializado. Y además, cierto, esto se complementa con que muchas veces los servicios de salud mental en la atención primaria están colapsados y nosotros contribuimos con este informe social especializado a que la institución tuviera un diagnóstico más claro de las problemáticas que se presentaban. La última parte que establece esta autora, Tapia, señala, cierto, el tema de la evaluación y la sistematización. Realizamos una evaluación participativa en términos del grado de satisfacción, cierto, donde invitamos a ambos cursos, tanto de segundo año como de quinto año, con un total de 38 estudiantes de... De 60. De 60. Ya, eso fue lo que acudieron a esta instancia. Los combinamos y trabajamos en grupo en términos... Y se le aplicó una pauta en términos del grado de satisfacción, en términos de contenido y también de aprendizaje y habilidades. ¿Los resultados? Los resultados, bueno, como decíamos, aplicamos primero una encuesta de satisfacción de la experiencia. Esta encuesta tenía siete preguntas y podemos ver que un 78,9% de los estudiantes dice o señala estar totalmente satisfecho con la participación, cierto, en esta estrategia didáctica. Bastante satisfechos, un 8,6%, un 5,3% se destaca algo satisfecho y no hubo ningún estudiante que señalara no estar satisfecho con la experiencia. Y como decíamos, también aplicamos una evaluación participativa de un carácter más bien cualitativo por grupo, donde mezclamos alumnos de segundo y quinto año y queremos compartir con ustedes algunas de las referencias que yo hacía. Un grupo dijo, logramos aplicar los contenidos vistos en la asignatura de salud mental, identificamos enfermedades como depresión, estrés en las personas que aplicamos la encuesta. También señalaron que la actividad y la salida de terreno nos ayudan a la confianza y a reafirmar la elección de la carrera. Según nuestro criterio, esta actividad refuerza el actuar profesional. En este segundo punto, creemos que también favorece la retención, cierto, de los estudiantes. Por cuanto, además, pensábamos que o sugerimos que se pueda aplicar esta estrategia en alumnos de primer año, porque favorece un poco la identidad profesional. Bueno, y como para finalizar, queremos contarle algunas de las reflexiones que tenemos, cierto, a partir de esta experiencia. Creemos, cierto, en la necesidad, y como ya se ha destacado durante el transcurso de todo este congreso, en la necesidad que tenemos los académicos de incorporar nuevas estrategias didácticas que permitan a los alumnos, cierto, que nos permitan reencantar a los alumnos, pero también reencantarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros, en nuestro caso, somos profesionales, trabajadores sociales, pero al estar en el aula, de repente vamos perdiendo un poco la conexión con la realidad. Y este proyecto, creemos, cierto, que el aprendizaje más servicio permite reencantar a los alumnos con lo que están estudiando, pero también conectar a los profesionales, a los docentes, con el mundo profesional, con el mundo, cierto, con el medio en el cual tenemos que estar insertos. Y finalmente, contribuir al desarrollo local, cierto, el cual se transforma en el objetivo de cualquier universidad. Así que le damos las gracias a ustedes por su atención y cualquier pregunta estaríamos listos. Gracias. 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 Gracias.